Hola de nuevo estamos aquí para ofreceros un unboxing esta vez se trata de un mini pc con android un modelo de belling de la marca china belling el modelo x2 un modelo de bajo precio que podéis encontrar por unos 30 euros al cambio y que incluye un shock i-win en h3 un quad core también un shock de bajo precio que parece que puede funcionar bien en equipos destinados a reproducción de contenidos multimedia vamos a verlo lo que tenemos dentro de la caja aquí tenemos en primer plano lo que es el tv box tamaño pequeñito podéis ver bueno un cuadradito todo es que tiene el botón de power el logo de este equipo x2 vemos lo que tiene la parte frontal pues parece que tenemos aquí supongo que será un led encendido aquí en un lateral tenemos un lector de tarjeta micro sd un puerto usb en el otro en la parte posterior pues tenemos un conector de salida de audio digital xp dif puerto de red de 100 puerto hdmi 1.4 puerto usb y por último el power diseño sencillo bastante bastante robusto y aquí tenemos una pequeña hoja con alguna instrucción y a ver lo que tenemos por aquí parece que trae bastantes accesorios cargador super plano pues 5 voltios pues 2 amperios tenemos la vieja europea tenemos la vieja europea tenemos la vieja europea tenemos la vieja europea guando a distancia que no falte un típico guando a distancia con infrarrojo que funciona pues con un par de pilas triple A y por último cable HDMI con dos conectores macho que nos servirá pues para conectarlo a nuestra televisión o monitor esto es todo lo que tenemos gracias y nos vemos en la review ¡Gracias!